¡Eso! Esa muchachita, la que me ha tocado a mí Ella parece una estrella, con su amor me hace feliz Pero hay un problema, que se opone entre los dos Su familia no me quiere, ay Dios mío, ¿qué hago yo? Si yo no puedo estar sin ella, no puedo dormir sin ella No puedo comer sin ella, sin esa mujer Si yo no puedo estar sin ella, no puedo dormir sin ella No puedo comer sin ella, sin esa mujer Música 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 ¡Eso! ¡Eso! Sé que todos andan diciendo Que no me quieren ver con ella Pero se han equivocado Porque yo quiero a esta nena No me importa lo que pase Yo voy a seguir con ella Ellos tendrán que matarme Para yo dejar mi nena Si yo no puedo estar sin ella No puedo dormir sin ella No puedo comer sin ella Sin esa mujer Si yo no puedo estar sin ella No puedo dormir sin ella No puedo comer sin ella Sin esa mujer Si yo no puedo estar sin ella No puedo comer sin ella Sin esa mujer Si yo no puedo estar sin ella No puedo dormir sin ella